Muy bien, seguimos con nuestro invitado para seguir resolviendo estas dudas tan importantes de los libros virtuales y además de eso, las discusiones que se generan en torno al tema. Bueno, lo primero, yo quiero saber... El libro se va a acabar. El libro se va a acabar o no se va a acabar. La prensa se va a acabar o no se va a acabar. No, no, en lo absoluto. Miren, algo que está totalmente comprobado estadísticamente hablando, todos estos nuevos medios son complementaridades de los medios anteriores. Es decir, los medios no son sustitutivos, se complementan. Ok, esto es una herramienta, para así decirlo, es una herramienta más. Es otro. Hoy en día uno se sube a los grandes metros del mundo y uno ve a los muchachos. Me pasó en Barcelona, que estuve en la Feria Libre de Barcelona, y me llamaba la atención. Yo ve a los muchachos y uno piensa, estarán jugando, muchachos de 14, 15 años. Me les acercaba, estaban leyendo, leyendo en TXT. Increíble. Entonces, no, realmente, y ahorita que tienes al doctor Richard Uribe, pues él podrá comentar algo más sobre estadísticas concretas, pero en ningún momento debemos verlo así. Por el contrario, es un llamado para que la industria editorial aproveche estas tecnologías, porque evidentemente sí están pasando cosas. Están cambiando muchos hábitos, están cambiando formas de acceder a la información. Por ejemplo, tengo aquí el otro aparato que... Bueno, Inspector Gadget. Le vamos a denominar a nuestro invitado de ver a sacar todos los gadgets. Pero lo más importante es el discernimiento, Mónica. Lo más importante es el discernimiento. Tú puedes tener todos los gadgets, los aparatos, pero esto hay que saberlo utilizar. Entonces, por ejemplo, este es el G1 de Google, que es la competencia del iPhone. Pero, es decir, yo puedo hacer... Aquí, por ejemplo, Itica estaba chateando con la oficina, me estaban dando algunos datos de lo del New York Times. Entonces, aquí me llega la información, es Pantea Táctil. Tenemos en Twitter un grupo, en la Libia de la Buca Itica, porque vas a comentar algo. Entonces, ahí nos enviamos información. Yo puedo aquí estar verificando... Aquí estaba viendo, por ejemplo, el de Google, el sistema de Google Book Search en móvil. Exacto. Lo puedo ver. Inclusive tiene una aplicación de mapas. Podríamos ver, Itica, dónde estamos. Y me muestra él dónde exactamente el mapa. En este caso, Bogotá, donde estamos transmitiendo. Estos son dispositivos que ayudan a hacer la vida más rápida, más fácil. Y, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de libros en nuestro negocio, siempre hablamos de cultura. Pero aquí la cultura no es un concepto aburrido. Los libros, los libros universitarios, los libros técnicos. El asunto también es un asunto de productividad, de competitividad. Uno se sorprende, sabes que es nuestro negocio. Nosotros enviamos libros a todas las partes del mundo. Pero ahí está mi pregunta y quiero interrumpirte. ¿Cuál es el negocio, entonces, de los autores? Para los autores es un negocio tener su libro en el... Qué pena, yo estoy muy emocionada. Señores, tengo esto en la mano. Nosotros se lo hemos mostrado en imágenes a todos ustedes. Pero tener uno de estos en la mano es... Pocas personas en Latinoamérica lo tienen en este momento. Lastimosamente es así. Hemos tenido, inclusive, con Sony, conversaciones de que a Latinoamérica hay que hacer llegar esto, porque únicamente está en Norteamérica. Déjenmelo un ratico más acá mientras quieras responder. Por supuesto. Bueno, ¿cuál es el negocio, entonces, para los autores? No, realmente, más que para los autores, yo creo que es para la empresa editorial. Esto es una cadena. Una editorial pequeña, mediana o grande tiene como objetivo hacer buenos libros. La editorial es un apoyo directo de los autores. Un autor, aunque hay muchas experiencias de autoedición, un autor generalmente va a una editorial para que la editorial la acompañe en un proceso de producción de un texto. Entonces, la ganancia es cuando uno logra visibilizar esa producción. Antes estas producciones se visibilizaban en los estantes, únicamente en las librerías, que desafortunadamente a veces hay menos librerías y eso es triste decirlo. Exacto. O, por ejemplo, poder llegar uno con un libro que es lo que nos ha pasado a nosotros a cualquier parte. Nosotros hemos enviado libros a Australia. El cultivo de la curúa lo mandamos a Australia. Increíble. Hemos enviado, y te estoy hablando de libros físicos, porque ya ahorita nosotros entramos también al negocio del e-book. Que queremos meternos en la página también, te la vamos a ir mostrando, mientras que nuestro experto nos va contando de qué se trata todo esto. De qué se trata esta página. Ok, la librería de la u.com es un proyecto que arrancamos en el año 2004. El objetivo era ese, promover y visibilizar que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda entrar a ver unas producciones editoriales y sepa que el autor Pepito Pérez, que está ubicado en esta ciudad o en este país de Latinoamérica, ha publicado un libro y que lo pueda adquirir. Exacto. Entonces esto es romper los esquemas, las limitantes de geográficos, de tiempo, de espacio, de lugar, y poder llegar con eso. Cuando uno lo logra, evidentemente esto no es, perdóname la palabra, inflar y hacer botellas, esto es la suma de muchos esfuerzos, de mucha gente que ha estado en este proyecto. Ya ahorita tenemos más de 20.000 títulos de todas las áreas. Asociados de todo el mundo, es que es algo magnífico. Bueno, el tiempo es corto. Te queremos agradecer porque pudimos ahondar en dos temas muy importantes y realmente rematar con una página en donde podemos ver que todos los libros, que es un negocio también, que es un negocio y está funcionando. Yo sé, no me quiero despegar de eso. Lo devuelvo. Cuando nos llegan gadgets tecnológicos, así es magnífico. Queremos agradecerte la explicación. Obviamente vamos a recibir a nuestro otro invitado en el siguiente bloque, pero fue muy bueno entender. La página recomendada, la librería de la U.com. Para aquellos lectores y para todos los que no lo son, los invitamos, porque esta es la nueva generación de los libros. No quiere decir que ustedes no sigan comprando libros, señores, todo lo contrario, hay que seguir comprando libros, hay que tenerlos físicamente, pero esta es la posibilidad de que usted pueda viajar con ellos, o enviárselos amigos, o bueno, en fin, una cantidad de posibilidades. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Mónica, un gran placer y muchos éxitos. Hacemos una pequeña pausa, regresamos en segundos con más de nuestra dosis diaria de información en ciencia, salud y tecnología.